El Real Madrid, club de fútbol femenino, ya sabe a quién se va a enfrentar en esta segunda fase de Champions. Y es que ha quedado encajada en el grupo de la muerte, el grupo B. Se enfrentará contra el Paris Saint Germain, el Chelsea o el KS Birna-Snorder, algo que será bastante complicado para las de Alberto Toril. Y como ya veníamos contando anteriormente, se enfrentaron contra el Barça en la anterior Champions, por la que quedaron subcampeonas. Algo que también hay que reseñar que el Barça se va a enfrentar contra el Bayern de Múnich, el Benfica o el Rosenberg. Contaremos aquí cómo irá evolucionando la Champions, pero eso sí, habrá que confiar en las de Alberto Toril.